de la salud mental y la sociedad en general tendrá un gran reto luego de este contexto de pandemia porque la COVID-19 ya se ha comprobado que está generando trastornos de ansiedad y obsesiones como consecuencia del mismo contexto que se vive alrededor del mundo producto de esta pandemia y de eso hablaremos el día de hoy en puntos de vista y nos acompaña el doctor Nelson García quien es psiquiatra del hospital Vivian Pelas a través de Skype para hablarnos acerca de este tema tan importante y necesario no solamente para el presente de los países sino para el futuro de las sociedades. ¿Qué tal doctor García? Gracias por acompañarnos en esta ocasión en puntos de vista. Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por la invitación a la audiencia de Vox TV. Efectivamente se nos avecina una pandemia de salud mental que ya la estamos empezando a experimentar. Principalmente aquellos puntos que tienen que ver con la depresión, insomnio, desorganización de la vida cotidiana, alteración del orden alimenticio y algunos casos con psicosis. Yo personalmente ya estoy viendo casos con psicosis post-tratamiento al COVID, que esto se había reportado muy poco y ya después de varios meses expertos europeos y de otros lugares que ya pasaron con la etapa más crítica están reportando los casos. Yo casualmente tengo algunos casos, muy poco, pero lo que más prevalece es la ansiedad, el insomnio, crisis de pánico, miedo y las ideas obsesivas de limpieza. Aquellas personas que a lo mejor nunca habían tenido un problema de obsesiones con la limpieza, hoy lo están teniendo y los que tenían ciertos rasgos de trastornos auditivos compulsivos en el término de la limpieza han pasado y se han desbordado. Incluso antes hemos tenido que usar ya antipsicóticos en estos casos porque pasaron al extremo y a sus manos andan deterioradas, tirando pedazos de piel, las uñas, andan irritados, la garganta, los ojos por el uso excesivo de materiales, creyendo o tener miedo de verse contaminado. Hay personas que se han aislado totalmente y han caído, además de esto, en la depresión y hemos tenido que tratarlo farmacológicamente y le estoy diciendo que no son casos aislados. Creo que todos los colegas que pueden estar viendo este programa estamos viendo una casuística cada vez más elevada, que se presenta cada vez más, cada día, donde el teléfono, la consulta es doctor, ayúdame inmediato, no soporto más y el predominio es la depresión, ansiedad, insomnio, alteración de la alimentación, irritabilidad y caen en conductas violentas con los mismos familiares dentro del encierro que se encuentran algunos de ellos. Doctor García, este tipo de características que presentan no solamente las personas que han estado padeciendo de COVID-19, sino quienes están, no, porque es decir, en mi barrio, en mi comunidad, en mi localidad, hay un caso positivo de COVID y esta es una realidad que está pasando en Nicaragua. ¿Cómo puede afectar este tipo de trastornos de la ansiedad, del insomnio y los que usted ya mencionó anteriormente, no solamente a una comunidad, sino a todo el núcleo social de un país en específico? Sí, mire, es interesante. Nosotros como país ya veníamos de una crisis sociopolítica y habíamos observado el síndrome de palomita de maíz, popcorn. La gente empezó a brotar síndromes ansiosos, depresivos, miedo, que nunca habían tenido un trastorno y los que lo tenían ya habían empeorado. La presencia de esta pandemia, el miedo a contaminarse, el terror, el miedo a morir, el estar viendo todos los días que alguien muere por esto, genera una cascada y una cadena de ansiedad y angustia en todo el núcleo social, familiar, comunitario, al tal punto que caemos en pánico. Nos abruma y nos mantenemos aprensivos, tensos, abrumados. No pensamos adecuadamente, no nos concentramos a aquellas personas que por su naturaleza de trabajo, porque les obligan a ir a trabajar, van con terror a trabajar por miedo a contaminarse y contaminar a su familia. Entonces, hay un estudio interesante en Quebec que habla de que, que acaban de hacerlo hace poco y publicarlo, que si la persona que está a la orilla tuya en esta pandemia está en un grado de pesimismo y ansiedad, también te transmite eso y te empeora tu condición emocional. Y si tenés una tercera persona que tiene esto, empeora la condición. Por lo tanto, esto es un llamado también a sugerirles a las personas, a los medios de comunicación, a todos a ser prudentes la información. también no mirar tanta información basura que vemos en las redes, que lo que llena es de angustia a las personas, angustia de muerte. No estamos hablando de una angustia cualquiera, una angustia de muerte. La angustia de muerte se experimenta un miedo espantoso a morir, cercano a morir, tanto un familiar cercano como uno mismo. Y eso es lo que están viviendo nuestra población actualmente. El tema también, doctor, de la angustia y el caso de la obsesión, se ha escuchado o incluso creo que todos hemos tenido algún familiar, algún amigo que piensa que tiene los síntomas de COVID-19 o que su mente le está diciendo tenés el virus, pero está teniendo sumamente cuidado con el tema del lavado de manos, la higiene y todo lo que tiene que ver con evitar la propagación de este virus. ¿Qué pasa en ese sentido o en qué estado emocional estamos cayendo cuando incluso estando en casa sentimos que estamos en peligro? Sí, que este es el pánico a padecer la enfermedad, ¿verdad? Como muchas veces hay personas que me consultan en estado de salud mental porque el uso excesivo del alcohol, del cloro y todo lo que se está usando provoca irritación también de garganta. Andar la mascarilla tanto tiempo puede provocar irritación. La gente tiene un miedo excesivo y se va a hacer exámenes y se está haciendo exámenes constantemente. Eso no quiere decir que no lo hagan, sino que simplemente consulten para que el médico les oriente a ver si es necesario porque también estamos presentando casos de irritación faringea, pero por los, la cantidad de producto desinfectante que tenemos. Pero no podemos evitar que las personas caen con facilidad y pánico, miedo excesivo a enfermarse y morir, ¿verdad? ¿Qué hacer, doctor, en ese tipo de casos entonces, cuando incluso tomando las medidas, en casa estás sintiendo que estás propenso o que podés morir dentro de tu hogar? Sí, mire, eso es algo inevitable ahorita en esta crisis porque donde parpadea, donde uno voltea a ver, hay muerte y no solamente en Nicaragua, en todos los países del mundo. Yo sugiero que, bueno, guardemos la calma, seamos cuidadosos, mantener todas las medidas de higiene que están orientadas para la prevención de esta enfermedad, para no higiénica. Y si hay que consultar, consultarlo a lo inmediato con algún profesional o el médico de cabecera que tiene, porque también a veces esta enfermedad, pues, puedes pasar desapercibida con síntomas leves, pero puedes contaminar a tus familiares de mayor edad o los que tienen factores de riesgo, pues consultarlo no está de más, siempre hay que hacerlo. Y si hay que mandar exámenes, se mandan los exámenes para descartar, pero si va más allá, si ya se convierte en una patología, consultar al psiquiatra, al especialista de salud mental, para que pueda orientar qué es lo que hay que hacer y no caer o profundizar una enfermedad mental. Usted mencionaba algo muy importante a lo largo de este primer bloque, y es acerca de que Nicaragua viene de un contexto sociopolítico complicado, que como vimos el año pasado, dejó muchas muertes y vimos también suicidios en centros comerciales, cartas de suicidio en redes sociales. ¿Qué podría pasar o cuáles son las consecuencias cuando un país viene de un contexto difícil sociopolíticamente y económicamente hablando, y a esto se le suma este contexto de pandemia? Mire, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, también ha pronosticado que se pueden triplicar las enfermedades mentales. Yo diría que nosotros, bajo el contexto que veníamos, se puede aumentar, con una cifra más alta, y hay que tener una alarma sanitaria y salud mental, porque el confinamiento y el encierro y el miedo de la pandemia puede empeorar las condiciones depresivas y las personas tienden a suicidarse más. Es más, hay estudios en China y en Europa que el suicidio se aumentó hasta un 30% de la prevalencia que tenían. Entonces, ojo, ¿verdad? Estamos enfocados en cómo sobrevive el paciente con COVID, pero también no hay que dejar a un lado las personas que están muriendo por suicidio, las personas que están muriendo por exceso de sustancia o abuso de sustancia o las medicaciones para el COVID. El alcohol, el alcoholismo que está dentro de la casa, la violencia intrafamiliar, son fenómenos que van a la par de lo que tenemos esta pandemia, que ya veníamos arrastrando, que hoy se aumenta y puede desbordar las capacidades de atención también a nivel de salud mental. La FAO habla algo muy importante dentro de la OPS, habla algo muy importante en un informe y habla acerca del miedo, la preocupación evidente y el estrés, que son respuestas normales a este contexto que se está viviendo. En ese sentido, ¿cómo puede influir todos estos factores si la persona dentro del hogar, por ejemplo, el padre de familia, muchos padres de familia están en casa, se sienten en este estado emocional y transmitirían de esa manera a los niños o a los otros miembros de la familia su estado emocional, doctor? Claro, es que esto se irradia, ¿verdad? Los niños recuerden que nosotros los padres somos los pilares de ellos. Si nosotros andamos angustiados, ya nos estamos deprimiendo, lo transmitimos al núcleo familiar y el núcleo familiar se deprime. Y aquí tenemos también una concatenación de elementos, no solamente emocionales, sino obviamente lleva a la depresión del estado inmunológico. Se puede perjudicar y tenemos que estar con todas las herramientas frente a una posible infección en cualquier momento, tanto desde el punto de vista emocional y físico. Entonces, los padres, si alguno de nosotros queramos caer en depresión o estamos demasiado ansiosos, hay que hacer la consulta con el especialista. Hay que estabilizar. Yo les digo a mis pacientes, no pasemos el Niágara en un taurete, pasémoslo en una lanchita, pues, por lo menos para sobrevivir, salir adelante, porque esto va a pasar. Pero si estamos con una depresión o con una ansiedad de por medio, es como tener una pesadilla dentro de una pesadilla. O sea, hagamos más fácil las cosas. Para eso están los especialistas. En un paciente que se está recuperando del COVID o que vivió esta experiencia de COVID e incluso sus familiares, ¿cuáles podrían ser las consecuencias emocionales y mentales que deje este proceso? Hablaremos de esto al volver de la pausa comercial. En casa no se vaya. Regresamos en breve a Puntos de Vista. Los trastornos de ansiedad, la obsesión, la depresión y desesperación en un contexto de emergencia sanitaria en el que todos los días las noticias del momento se tratan de muertes o demás contagios por COVID-19 es inminente y es una realidad que no solamente vive en Nicaragua, sino que se vive alrededor del mundo. Y estamos hablando sobre el tema en este momento con el doctor Nelson García, psiquiatra del hospital Vivian Pelas. Antes de la pausa comercial, doctor, yo le preguntaba, ¿hay muchos pacientes que se han recuperado de la COVID-19? Gracias a Dios, han logrado salir victoriosos de este proceso y sus familiares incluso dentro de este proceso, pues, también han logrado tener, ¿no?, como esa tranquilidad de ver que su paciente o su familiar esté un poco mejor. ¿Cuáles podrían ser, sin embargo, las consecuencias emocionales y psicológicas que pasar por este proceso tan duro pueda traer para la persona? Los pacientes que yo estoy viendo ya post-COVID que se han recuperado, muchos de ellos tienen alteración del sueño, un sueño fraccionado, ansiedad y síntomas de estrés postraumático. Hay revivicencia y si fueron hospitalizados, pasaron una experiencia difícil porque la hospitalización es muy difícil ver a tantas personas enfermas, fallecidas, es un escenario muy complicado. El miedo a morir, entonces se presenta el estrés postraumático. Este es un padecimiento que ya se esperaba y que se está presentando a nivel europeo, en China, en todos los lugares, donde la persona está experimentando el miedo a la muerte de manera constante y la familia experimenta miedo, ¿verdad? Ansiedad. Pero los pacientes, lo que estoy tratando de encontrar o lo que encuentro, diagnosticándoles ansiedad, estrés postraumático y trastornos del sueño, incluso se van recuperando como el mes y medio. El virus tiene también capacidad inflamatoria a nivel del cerebro. Como hemos estado enfocados en que el paciente sobreviva, lo que estamos viendo a las dos, tres semanas por recuperación, ya cuando le dan de alta, ya cuando los pacientes empiezan a llamarnos porque no duermen, tienen miedo, tienen ansiedad y hay que contar con el elemento inflamatorio cerebral. Por eso que la melatonina también es importante en el tratamiento de estos pacientes, hasta por un periodo de un mes, dos meses promedio para que ayude a disminuir la inflamación neuronal que deja algunos síntomas, como le hablé, algunos síntomas psicóticos ya. Y estoy viendo pacientes con cuadros maníacos por el uso uno de dos o por el uso de los corticoides a nivel de la hospitalización o por la inflamación del COVID. No estoy claro todavía porque hay información que todavía no está bien delimitada, pero ya estamos viendo casos complicados, muy poco, gracias a Dios, y los demás se pueden manejar con unos toquecitos farmacológicos y esperando que también el cerebro pase sobre un proceso inflamatorio que puede durar hasta cuatro o cinco semanas. En el caso de los familiares, doctor, también, ¿cuál podrían ser las afectaciones? Porque me imagino que no debe ser nada fácil ver a un familiar en este tipo de situación tan complicada. Sí, el familiar también puede desarrollar trastorno de estrés postraumático al ver primero el miedo excesivo de que su familiar pueda morir, las condiciones en que se ha sometido, y si usted ve una recuperación lenta, es una enfermedad que dura varios días y la familia vive la angustia, el miedo a la muerte, la angustia de muerte y luego a contaminarse ellos y desarrollar la enfermedad. Ellos también generan ansiedad y miedo. También hay que tratar al núcleo familiar para que se recupere. Estas son, diríamos, son fases. Primero la fase física de tratamiento, el diagnóstico temprano, la sobrevivencia del paciente y luego viene la fase de apoyo psicoemocional posterior con tratamiento, puede ser farmacológico, psicoterapéutico, tanto al paciente como a la familia. Entonces tiene que tratar todo el núcleo familiar, porque también fueron expuestos al impacto emocional que deja, es como un choque emocional, es una, un tsunami emocional que te deja el miedo de ver que casi muere tu familiar. Y no hablemos de aquellos casos donde tu familiar falleció y no pudiste hacer el duelo. Ese ya es otra, es un tema que se va a tratar, creo, en estas entrevistas, pero que también deja demasiadas aceleraciones, incluso secuelas emocionales. En el caso también de los niños, si el paciente fue un niño, un hombre adulto, un adolescente y un paciente de la tercera edad, ¿podría haber diferencia entre las afectaciones emocionales o son exactamente las mismas dependiendo de la edad de la población afectada? Sí, va a depender de la edad. Los adultos mayores o las personas arriba de 50 años tienen más miedo de contaminarse y morir. Ellos viven esa angustia de muerte. Las personas de menos edad, entre adolescentes hasta 35 años promedio, es el miedo excesivo de que su familiar se enferme y muera, su mamá, su papá, sus abuelitos. Y los niños solo experimentan la atención y el miedo de que alguien se enferme de la familia y muera. Pues el día de hoy estamos hablando sobre trastornos de ansiedad y obsesiones como consecuencia de esta pandemia. Quiero contarles o comentarles un dato muy interesante. La Organización de Naciones Unidas recientemente realizó un informe en el que asegura que médicos de Canadá, el 47%, dijo necesitar ayuda psicológica. Bueno, seguimos hablando del tema, teníamos algunos problemas técnicos. Doctor Nelson, continuamos con su opinión, con su punto de vista en este caso. Sí, sí. Con los niños les decía que hay que tener mucha paciencia y cuidado y hay que tomarlos en cuenta porque ellos también muestran síntomas. Hay veces no son los síntomas típicos como los adultos, ¿verdad? Puede ser pataleta, rabieta, no quiere comer, no duerme bien, se olide en la cama, inatento, etc. Hay que tener paciencia, hay que darles apoyo y hay que acercarse a ellos, hay que conversar con ellos, ¿verdad? Hay que orientarles, hay que informarles, pero sin caer en el caos o en el pesimismo. Con los colegas, con el punto que usted está tocando, hay varios estudios, están los canadienses, están los estudios chinos, los españoles, donde demuestran que hasta un 45, 50% de los colegas piden a grito ayuda psicológica. No es fácil estar pasando esto para los colegas. Aquí en Nicaragua, por ejemplo, los hermanos que están en los hospitales del Ministerio de Salud, aquí en los hospitales privados, la angustia con la que viven todos los días, ¿verdad? Estar tratando personas que se mueren en sus manos, ¿verdad? Porque uno como médico trabaja, aprende y lleva el servicio para la vida, no para la muerte, pero estarse enfrentando todos los días a estas condiciones difíciles lleva una angustia de por medio y ellos ya me están consultando. Hay colegas que me consultan y me llaman y lo que sienten y nos conversamos, les apoyo psicoterapéuticamente y algunos ya están con tratamiento para la ansiedad, pero no pueden dejar su línea de trabajo porque hay un compromiso de servicio y de trabajo para sacar adelante toda esta sociedad que está en pandemia. Y compañeros del Ministerio de Salud, médicos también, muchos han renunciado ya por la angustia y el miedo y han caído en depresión, ¿verdad? Porque ya no soportan la carga y eso es lo que se nos venía a nosotros. Eso lo estábamos viendo con los colegas españoles hace, en marzo, por ejemplo, que ellos nos expresaron sus experiencias, hoy lo estamos viviendo con nuestros hermanos médicos aquí en Nicaragua. El pánico, doctor, de los médicos, del personal de salud en general, de estar en contacto directo con pacientes que presentan COVID, ver que pacientes con COVID pierden la batalla todos los días, me imagino que debe ser un shock emocional muy potente. Sí, eso va desde el médico, la enfermera, el auxiliar, la persona de limpieza que está viendo con asombro y con dificultad todo lo que se vive, hasta el trabajador que entregue el cadáver ahí en la morgue. Es difícil. No creas que es fácil esto, entregarle cadáver a los familiares y entregar varios al día. Yo conozco un caso que me llamó, que tuvo que renunciar de su trabajo porque ya no soportaba eso. Todos los días miraba eso, en su vida había visto eso y tuvo que irse. Entonces ahí va desde el médico a todo el personal. Aquí no podemos ni siquiera menospreciar a nadie. Es toda la cadena de los trabajadores de la salud que va desde el médico, los supervisores, enfermería, limpieza, consejería, el de la morgue, los auxiliares, los camilleros. Esto es una cadena que se desprende en ansiedad y angustia y miedo a todo lo largo. No sabemos todavía, todavía hace falta julio y agosto y no sabemos todavía cuántos de nuestros compañeros y amigos y colegas y hermanos de trabajadores de la salud van a ir cayendo en angustia, en desesperación y depresión. Pero empiezan a caer como soldaditos de plomo, digo yo, pero ahí van cayendo y empiezan a llamarlo. Pero es que estamos detrás nosotros para apoyarlo porque la Asociación de Psiquiatría ha hecho, está tratando de hacer una medida de contención y hay unas iniciativas muy buenas de otros colegas, psicólogos que se han unido para poder empezar a dar apoyo psicológico a todo el equipo de salud mental. Sé que no hay una fórmula mágica para sobrellevar este contexto tan difícil que se está viviendo. Para ningún sector de la sociedad, tanto médicos como el sector salud en general y la población, por supuesto, no hay algo específico que nos diga cómo lograr sobrellevarlo emocionalmente. Pero, ¿qué medidas debemos tomar en cuenta o algún tipo de estrategia que podamos tomar en cuenta para lograr sobrellevarlo de la mejor manera? Doctor, hablamos de esto al volver de la pausa comercial. Así que usted en casa no se vaya porque regresamos con más en Puntos de Vista.